Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. El 145, el capítulo 145, terminó Tehillat Hashem Yedaber Pi. Quiere decir, la alabanza de Dios va a alabar mi boca. Y como explicamos, hay mucha gente que alaba a Dios con su boca porque realmente sí lo sienten, sí lo entienden, que así es. Pero sin embargo, todavía no se considera que la persona ya lo adquirió y se considera que ya es parte realmente de su vida. Y por lo tanto, falta todavía la otra parte que es la de la 146, Alelí Nafshí. O sea, que no nada más mi boca alaba, sino Nafshí. Nafshí significa ya se hizo parte de mí. Yo ya estoy convencido de este tema y ya llegué yo a este nivel. Acuérdense de un ejemplo que habíamos hablado del famoso alpinista, donde estuvo escalando. Llegó un momento en su vida increíble que estaba logrando llegar a la cúspide y le agarró la noche, el anochecer. Y en eso estaba él en el anochecer y escalando todavía. Y un mal paso le puede costar la vida. Y al final, ese mal paso lo dio. Este hombre, cayendo, pensando ya, su vida aquí terminó pidiéndole a Dios que cuide a su esposa, a sus hijos. Y en eso siente un apretón muy fuerte en su cuerpo y está este hombre colgado. Se puso su soga y la había clavado en una parte de las rocas arriba. Y este hombre está colgado y está, como dicen, columpiándose con el aire y está temblando. Que no vaya a ser que la roca no aguante su peso y se vuelva a caer este hombre. Y en eso grita, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Y sale una voz del cielo y dicen, oh, ¿alguien me está llamando? Alguien me solicita y dice, ¿quién eres? Yo soy Dios, tu Dios. Es aquel que me estás diciendo que yo te salve. Yo soy Dios. Ay, Moreolam, creador del mundo. Estás conmigo. Qué increíble. Qué cosa tan maravillosa. Dios mío, ¿me vas a salvar? Le dijo, claro. Pero una pregunta, ¿vas a hacer caso a lo que yo te diga? Dios mío, como decimos en árabe, encima de mi cabeza, lo que me pidas voy a hacer. Le dice Dios, conste. Lo que yo te pida, lo que me pidas. Le dijo Dios, corta la soga y suéltate. Y este hombre dice, ¿qué? ¿Quieres que corte la soga y me suelte? Me voy a matar. Me voy a matar. Estoy en un precipicio. Le dice Dios, suéltate y corta la soga. ¿Y qué creen que hizo el alpinista? Se agarró más fuerte. Se agarró más fuerte. Y le dijo Dios, no quedamos que me vas a hacer caso. Corta la soga y suéltate. Y este hombre no sabía qué decir. ¿Me suelto o no me suelto? Y en eso pasó la noche. No se soltó. Al siguiente día encontraron a un alpinista congelado a medio metro del piso. Él en la noche no sabía dónde estaba. Él pensó que todavía hay metros y metros al precipicio. Y Dios le está diciendo en una oscuridad donde él no ve. Le está diciendo, suéltate. Y él no se quiso soltar. Señoras y señores, ¿no nos pasa eso en la vida? Que todo el tiempo estamos diciendo, Dios, y Dios es grande, y Dios es, y Dios es. Pero cuando llega el momento sobre ti, ¿cómo realmente reaccionas en ese momento? Y eso es lo que dice aquí el Pazuk, Halelina Fshi. Tenemos que aprender que no nada más alabo a Dios, sino mi alma ya lo siente. Mi alma así vive. Yo no tengo duda sobre eso. Por eso, queridos hermanos, nos contó una vez que en la época de Rusia comunista habían hecho decretos muy duros en contra de todo lo que es religión y dentro de ella la religión judía. Y buscaban a la gente que estudiaba escondidas, etcétera. Entonces agarraron a una persona, la agarraron, se la llevaron. Es el KGB, o sea, tipo la FBI que perseguía a toda esta gente. Se lo llevaron y cuando lo agarraron, le dijo el encargado, el general, le dijo, ¿hablas y nos dices a dónde están tus compañeros? Y dijo, no voy a hablar y no voy a decir a dónde están mis compañeros. ¿Qué creen, queridos hermanos? Le levantó la pistola y le dijo, este aparatito ha hecho hablar a muchos. Así le dijo. Este aparatito ha hecho hablar a muchos. ¿Y qué creen que le contestó esta persona? Firme, segura, sin duda. ¿Qué creen que le contestó? Sin voz quebrantada. Ese aparatito ha hecho hablar a los que nada más sienten que este mundo es el único que hay. Y dicen que hay olamabá, pero no sé cuánto lo sienten. Y por eso ese aparatito los hace hablar. Pero la persona que tiene fe en este mundo y principalmente el mundo venidero y que el mundo eterno original es el de allá y no el de acá, entonces ese aparatito no lo va a hacer hablar. Porque lo único que quitaste es el cuerpo y la vestimenta, pero el alma no la vas a quitar. Queridos hermanos, hay que trabajar para sentir esta fe, para que no te mueva nada en la vida, para que realmente el camino de Dios esté firme a donde vayas y no haya nada que te mueva como Abraham Abinu, que no hubo nada que lo movió, fue firme. Y sobre eso, más adelante vamos a ver que en el rezo está escrito que Dios escogió a Abraham Abinu, lo probó y encontró Dios esta frase, ¿Cuál es la alabanza más grande de Abraham Abinu? Que Dios encontró en el corazón de Abraham, escuchen bien, Neemanut, fiel, fiel y firme a Dios. Nada tambalea. Así como nadie duda que no hay que meter la mano al fuego, Abraham no dudó que no hay que jugar con Dios. Hay una claridad, pero abierta. No hay duda. Y eso se llama mi alma va a alabar. Pero eso hay que trabajarlo, queridos hermanos. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo para que la persona tenga siempre la presencia de Dios en cada momento. Quiero decirles, hay una conducta en la alajá, una conducta, o sea, es una ley en el código de leyes, pero esta ley es por una conducta que hay que tomar. Esta conducta significa cómo te vistes, cómo te desvistes en tu casa. Cómo andas en tu casa. Hay gente que dice, pues en mi casa ando como yo quiero, mano. ¿Pero por qué? Pues porque estoy en mi casa. Hace poco le toqué al vecino, porque tenía algo que me llegó de la correspondencia. Sí, me llegó y se la dieron a él. Entonces le toqué al vecino. Eran como las nueve de la noche. Y me dice, perdón, jajam, disculpe, ahorita le abro. Oye, ábreme cómo estás, mano. ¿Cuál es el problema? Ábreme cómo estás. Te agarro en paños menores. ¿Cuál es el problema? La respuesta es, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Viene el jajam. Sí, o una persona me va a agarrar. No, no es bonito. Por lo menos me voy a poner algo, una bata, algo. Eso es el pensamiento natural de la gente. Pero viene la alajá y nos enseña. Escuchen, queridos hermanos. Empieza a trabajar que no te tocó el jajam, sino está presente adentro todo el tiempo. ¿Quién? No el jajam. Boreh aholam. Dios está presente a ti todo el tiempo. Entonces, delante de Dios, no andes en paños menores, mano. Delante de Dios, desvístete y vístete de forma correcta. Hay lugares donde Dios mismo te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, me tengo que bañar. Me tengo que bañar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, tengo que estar sin ropa para poderme bañar. Pero, ¿qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Una vez, Hilel se despidió de sus alumnos. Y los alumnos le preguntaron a Hilel, 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 a mi maestro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y les dijo Hilel, voy a hacer una mitzvá. Y ellos dijeron, pues, la verdad nos interesa saber qué mitzvá va a hacer el maestro para aprender. Hay que aprender. No nos dijo qué mitzvá va a hacer. Queremos saber qué mitzvá va a hacer el maestro. Queridos hermanos, ¿qué creen? Hilel, cacharon a Hilel, que se fue al balneario, se fue a las regaderas. Cuando salió Hilel, le preguntaron, maestro, ¿nos dijiste que ibas a hacer una mitzvá? ¿Qué mitzvá hubo en la regadera? ¿Qué hiciste? Contestó Hilel y dijo algo increíble. Dijo, por ejemplo, hay gente que tiene esculturas en su casa. Esculturas. Vamos a dejar ahorita el tema, si se puede tener una escultura en la casa o no. Pero una persona tiene una escultura. ¿Qué hace la persona con la escultura? ¿La limpia o no la limpia? ¿La limpia? La limpia de polvo, la limpia y la deja bonita, y de vez en cuando la pule para que brille. No es así. Y nosotros, por ejemplo, dice Hilel, hay un Sefer Torah. Una señora, la verdad, increíble, se despertó en brillar todos los sefarín que están hechos de plata o que tienen plata. Porque hay muchos que están ya medio opacos. Y dijo, quiero tener la oportunidad de las cajitas del Sefer Torah brillarlas. Qué increíble, qué bonito. Es belleza, ¿a qué? Al Sefer Torah. ¿Ok? Dijo Hilel, la Neshama tiene un estuche que se llama cuerpo. Ese cuerpo no lo voy a limpiar, mínimo como limpian la escultura. Ese cuerpo no debe de estar así bonito, arreglado, bien presentable, bien correcto como la escultura. Es el estuche del alma. Es el estuche que realmente carga esa alma para hacer mitzvot y mahasim tovim. No lo voy a limpiar. Entonces, ¿qué dijo Hilel? Voy a hacer una qué? Una mitzvah. Entonces, cuando uno se va a bañar, está haciendo una mitzvah. Pero cuando sales y ya limpiaste, ¿qué debes de hacer que damos? Debes de cubrir delante del rey, delante del mero mero, debes de cubrir. Entonces, no te sientas como que aquí puedo hacer lo que yo quiero. Tienes que sentir la presencia de Dios. Eso en la casa. Vas a comer delante del rey, delante del jajam. Hubieras comido muy, muy fifí, hubieras comido muy bien. No hubieras agarrado la botella y te la pones así. Ni tampoco agarras las papas con la mano. Sino, o como comíamos de chiquitos las papas y las hacíamos así. No, vas a comer de forma honorable delante de Dios. Hay que comer, este, no así, igual. Hay que comer honorablemente. Y eso, queridos hermanos, se llama conducta. ¿Qué conducta debo de tener en mi vida de forma particular? Una vez, este, una vez abrieron la puerta de mi cuarto y dijeron, ay, perdón, papá. Pero se dieron cuenta de qué forma una persona se viste y se desviste sin que tenga que descubrir absolutamente nada. Así aprendimos. Así nos enseñaron. Y es una manera y una forma de demostrar una conducta que hay un Dios, hay un Allah delante de mí y lo tengo que hacer de forma fina, de forma correcta. Ese es un trabajo, queridos hermanos, para toda la vida. Tener presente a Dios en cada momento en cada momento de tu vida es una regla muy grande en la conducta del judaísmo. Es una regla muy grande, es una regla enorme y eso es lo que te ayuda a que tu conducta sea diferente. Uno de los problemas que normalmente tenemos es como no vemos a Dios, como que no vemos a ese rey. Entonces, por lo tanto, la conducta no es igual, pero el trabajo es, no lo ves, pero lo percibes, lo palpas, lo sientes. El dicho dice así, está muy lejos de entender, mi hu, quién es él, pero está muy cercano de sentir que aquí está. Aquí está sí, pero mi hu, quién es, no lo sé, pero muy cerca lo puede sentir, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y por lo tanto, la persona que lo trabaja llega al punto en la cual ya no va a ser Tehilat Hashem Yedaber Pi, mi boca es la que habla, sino mi alma lo siente y mi conducta ya es acorde a lo que estoy hablando, lo que hablo y mi conducta ya es la misma. Ya no está una acá y una acá. Hay muchos que entendemos, pero muchos nos falta a inyectarlo de forma tal que ya sea tu personalidad. Que ya sea tu situación propia. Vi una vez que uno de los grandes jajamim en las últimas épocas se llamó Ravmeir Hadash. Él fue Mashguia de Yishvat Haibron, de Yishvat Atelet Israel. Yo lo llegué a conocer ya cuando él tenía una edad muy avanzada. Y desgraciadamente así Dios decidió en su última época de la vida. Él ya no estaba muy bien en su mente, en su conciencia, ya no estaba muy bien. ¿Pero qué creen? Lo que hablaba era lo que él sentía. Él no sabía qué día de la semana estamos. Pero una cosa sí preguntaba. ¿Oye Shabbat? ¿Ya es de día para ponerme el tefilín? ¿Ya es momento para decir Kriyat Shema? Eso era lo que él hablaba. Eso se llama Nafshí. Eso se llama tu esencia. Y lo dicen, de alguna manera, lo dicen que una persona en el momento que toma de más, empieza a sacar lo que realmente siente. Pero no nada más hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que conducirse de esta manera. Queridos hermanos, hay dos conceptos en este capítulo al principio. Dice el capítulo, Alelí Nafshí Etashem, que ya platicamos. Pero hay dos cosas muy interesantes. Ahalelá Hashem be'hayyay. Voy a alabar a Dios en mi vida. A zamerá. Y le voy a cantar a Dios. Le'elokai be'odí. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Voy a alabar a Dios en mi vida. Y le voy a cantar a mi Dios be'odí. El primero dice, voy a alabar a Dios. Y el segundo dice, le voy a cantar a mí, a mi Dios. Le'elokai al mío be'odí mientras esté. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Vi una explicación del Malvin muy interesante. Y lo voy a explicar al estilo mexicano. Le preguntan a uno aquí en México, ¿cómo estás? Y él contesta, ¿cómo estoy? El cómo es ganancia. Escuchen bien la explicación. El primer agradecimiento, o más bien dicho, la primera alabanza es estoy. La segunda es, ¿cómo? Ajalela Hashem. Voy a alabar a Dios el hecho que me dio vida. Vida. Vida como quién? Como muchos. Vida. El hecho de tener vida ya es una ganancia. Otra vez repito, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Eso es ganancia. Y el cómo, más todavía. Entonces, número uno, hay que agradecer por el hecho de estar. Queridos hermanos, hay muchos que si no hay el cómo, no agradecen por el estoy. Si el cómo no está acorde a lo que yo quería, entonces el estoy no vale. Y viene David a Mélez y dice, no te equivoques. Vas a alabar a Dios nada más por el hecho que vives. El hecho de vivir ya se llama ganancia. ¿Por qué? Muy simple, queridos hermanos. Porque nada más la poca o la mucha oportunidad que tienes para ver la grandeza de Dios ya es suficiente. ¿Qué es la grandeza de Dios? La grandeza, como hemos platicado. Ver el mundo tan impactante, nada más eso, es suficiente para decir gracias a Dios por el hecho de vivir. Señoras y señores, ¿cuánta gente no paga para ir a los espectáculos? Los espectáculos. Paga uno para ir a espectáculos. Hoy, ahorita que estuvimos en Cuernavaca, hubo mucha gente que compró cohetes. Es época de cohetes. ¿Y cuántos tipos de cohetes hay? Quién sepa. Pero ¿cuántos se juntaron? Estaba yo viendo. ¿Cuántos se juntaron para ver el espectáculo de los cohetes? ¿Cómo explota uno? ¿Cuánto chifla el otro? ¿Cómo el otro se levanta hacia arriba? ¿Cómo el otro hace? O sea, cada uno diferente. Espectáculo, espectáculo. Y la gente se emociona por eso. Y no nos emocionamos por el hecho de vivir y de ver el espectáculo más grande de la vida que se llama el mundo. El mundo. ¿Cuánta gente no paga para ir a las cataratas del Niágara o de Iguazú en Argentina, que es una belleza? ¡Una belleza! Cuando llegó el guía en Argentina, yo estuve una sola vez en Argentina. Fui a la boda de un amigo que desgraciadamente después falleció por la majalá. Pero estuve en Argentina y fui a Iguazú. 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 Entonces, hay guías que te llevan por todo y hasta te toman una película. Sí, muy padre. Entonces, le pregunté al guía, oiga, disculpe, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién puso todas estas cascadas? Y la cascada, le llaman la garganta del diablo. Una impactante que llegas ahí. Barmina, se siente uno horrible. Pero, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién hizo todos estos canales? Me dice, no, señor. Esto cuando llegamos, así estaba, señor. Esto ya estaba así. Le dije, oiga, ¿está usted seguro? ¿No lo hizo alguien hace 200 años? Señor, esta es naturaleza. Señor, esta es naturaleza. ¿A qué quería yo llegar? ¿A qué quería llegar? ¿Quién plantó esta maravilla? Dios. ¿Cuánto pagué para llegar allá? ¿Cuánto pagué para disfrutar de esa maravilla? ¿Eso qué es? Nada más ve, hay, hay. Alabo a Dios por el hecho de estar. Queridos hermanos, hay que aprender a darle sensibilidad y darle agradecimiento a la vida nada más por el hecho que vives. Y hay gente que dice, pero, ¿y vivo así? ¿Qué gano viviendo? ¿Cómo ver el espectáculo? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona es pobre, pero le enseñan una guía completa de las cataratas? Del Niágara y de Iguazú y de todos. Y de repente le hacen una entrada gratis al espectáculo de Disney. No tiene para comer, no tiene para comer, pero lo invitan a un espectáculo. ¿No va? Claro que va. ¿Lo disfruta? Claro que lo disfruta. ¿Por qué no lo va a disfrutar? No porque tiene hambre ahorita no lo va a disfrutar. Claro que lo va a disfrutar. Y ahorita vemos cómo comemos. ¿Cómo comemos? Ahorita vemos. Pero el espectáculo vale la pena. Exactamente lo mismo. Tienes un espectáculo maravilloso que se llama El Mundo, que ya explicamos. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ve tantas cosas que puedes ver y que puedes observar. Pero el mundo trabaja que no observes al mundo. El mundo trabaja, observa lo particular, lo individual, lo que el hombre fabrica, lo que el hombre hizo. No observes al mundo en sí. Esto, queridos hermanos, es la desgracia. Tienes una razón, nada más el por qué vivir. Y no agradeces el hecho por estar, ¿qué? En vida. Por el hecho de estar en vida. Hablo en términos generales. O sea, Baru Minan, hay situaciones muy complicadas, como la Shoah y eso. Ahorita vamos a dejarlos a un lado, que es muy difícil. Pero en términos generales, vives y no agradeces. Esa es una. Dos. Azamerá. Ahora voy a cantarle, ¿a quién? A mi Dios. Veo, di. ¿Qué es a mi Dios? Por lo que me dio, ¿qué? A mí. No nada más por el hecho de vivir. Ahora vamos a hablar de la parte particular e individual que cada persona recibe por la forma como Dios me ha dirigido, por la forma como Dios me ha guiado en mi vida. Eso quiere decir cántico. Y es más arriba al hecho de que yo estoy. No nada más agradezco porque estoy, sino le doy agradecimiento por la forma particular a la que a mí me ha dado, a la que a mí me ha puesto. Me ha dado el gusto de gozar la comida. Me ha dado el gusto de poder disfrutar ciertas cosas particulares, individuales. Me ha dado el gusto y el placer de poder formar una familia, de poder ver hijos, de poder ver nietos, de poder ver bodas, de poder disfrutar de bar mitzvot, de poder, eso ya que es, le lo cae a mi Dios, al que a mí me dio, me dio la supervisión. Queridos hermanos, cuando estuve con el COVID, dos semanas o un poco más, fuera de acción, como decimos, sentí que me perdí muchas cosas, en el buen sentido. Muchas bodas de gente importante, importante en relación que tenía yo. Todos son importantes. Gente importante que tenía yo una relación y un compromiso con ellos y sentí, perdí. ¿Pero cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Así Dios quiso. Pero cuando no lo pierdo, con más razón, tengo que dar gracias a Dios. Y esto es uno de los trabajos importantes que dice David Amelech, que la persona debe de trabajar en su vida, debe de empezar a darle jerarquía a la alabanza a Dios. Una, el estoy, dos, el cómo estoy. El estoy es el nivel básico, el cómo estoy es cántico, más todavía, hacia arriba. Y como ya explicamos en una de las clases, cuando abras los ojos, te vas a dar cuenta que mucho más de lo que no, sí. Quiere decir, mucho más de lo que piensas que no tienes, sí tienes. Mucho más de lo que piensas que perdiste, ganaste. Lo que pasa es que estás concentrado en esa parte que tú quieres, porque esa es la que quieres, pero se te olvida todo lo que realmente has ganado. Y eso es muy importante, queridos hermanos, que la persona enfatice estas dos cosas que son importantes. Por último, quiero destacar, en este capítulo, quiero destacar algo muy importante. ¿Cómo comienza David Amelech este capítulo? Que mi alma ya es parte de mí. Dos, agradezco el estoy y canto por el cómo estoy. Número tres, no te apoyes en la gente, apóyate en Dios. Habíamos platicado este tema, pero vamos a destacarlo un poquito más. Apóyate en Dios, no te apoyes en la gente. La palabra de la gente puede ser, como dicen, pasajera. la palabra de la gente no es la que te debe de dar seguridad. La seguridad debe de ser directa a Dios. El hombre mismo qué seguridad tiene. El hombre mismo qué seguridad tiene. Hay gente que te puede prometer algo y de repente antes de que lo firme, antes de que te lo entregue, ya no está aquí. Entonces, su promesa qué. Y mucha gente dice, ¿y ahora qué? El que me prometió ya no está. La respuesta es, no fue él quien te lo dio. Dios es el que te lo dio. Si no va a ser él, va a ser otro. Si tú tienes que recibir cien mil pesos, los vas a recibir. Los necesitas, sí, hijo, pero no es él, sino es Dios el que te decide si los vas a recibir o no. Y por lo tanto, no te asegures y te sientas firme con la gente, sino siéntete firme, ¿con quién? Con Dios, con Dios. Y sobre eso dice el Pazuk así, Ashre She'el Ya'akov Be'ezro. Dichosa la persona, ¿sí? Que siente la ayuda de Dios en cada momento. Ashre She'el Ya'akov, dichoso que el Dios de Ya'akov, ¿ok? Be'ezro está en su ayuda. Él siente que el que me ayuda todo el tiempo es Dios. Pregunta a los comentaristas, ¿por qué hablas de Eloke Ya'akov? ¿Por qué no hablas de Eloke Abraham, Eloke Israel? ¿Por qué hablas de Eloke Ya'akov? Dice nuestros sabios, una de las explicaciones, uno de los patriarcas que sintió pobreza completa y tuvo que sentirse dependiente de Dios completamente fue Ya'akov Abinu. Ya'akov Abinu cuando salió de la casa de su padre se quedó pobre completamente. Cuando llegó a la casa de Labán no tenía ni un centavo, nada, no había nada que llevaba Ya'akov Abinu, pero Ya'akov Abinu con todo y eso nunca perdió la fe porque sabía que quién es el que manda Dios, quién es el que está en la ayuda Dios, dichosa la persona que no se siente insegura en ningún momento, sino su firmeza siempre es Dios. Si veró su esperanza es a la Shem el Okar sobre Dios que lo supervisa a él todo el tiempo, esa es la idea que uno debe de trabajar, pero me llama la atención que David Amélez empieza a especificar quién es ese Dios, eso es lo que me llamó la atención, normalmente nosotros hablamos confía en Dios, nosotros hablamos ten ten tranquilidad en Dios, ya ahí, quién es ese Dios, ya todo el mundo sabe quién es ese Dios, qué creen señoras y señores, de repente David Amélez empieza a especificar quién es ese Dios, quién es el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el mar y todo lo que hay dentro del mar, una, dos, quién es ese Dios, Ashomer Emet Leolam, el que nunca falla, el que su palabra es ley, el que va a cumplir siempre, Ashomer Emet Leolam, tres, el que hace justicia a aquellos que son indefensos, cuatro, el que le da pan a los quienes están hambrientos, cinco, aquel que libera a los presos, seis, aquel que le da vista a los que no ven, siete, aquel que levanta a los quienes están doblados, ocho, aquel que ama a los tzadikim, aquel, nueve, aquel que cuida a los conversos, aquel, diez, aquel que le da siempre ánimo al huérfano y a la viuda, aquel que enchueca los caminos del malvado, están escuchando cuántos términos David Amélez habla de Dios, señoras y señores, cuando yo digo confía en Dios, todo el mundo ya sabe quién es, David Amélez por primera y única vez en este capítulo, David te dice confía en Dios, no en la gente, siente la ayuda de Dios, no de la gente, porque él es el que va a mandar y si tú ves que un cliente no te compró, no te preocupes, si Dios te lo va a mandar, no será este cliente, será el otro, no tengas problema, si hay un dinero que sientes que lo vas a perder si lo mereces y lo vas a, no lo vas a perder, no tengas problema porque hay uno que dirige allá arriba, pero quién es ese, viene David Amélez y te dice, vean cuántos puntos, el primero hizo el cielo y la tierra, el que siempre su palabra es ley, el que hace justicia con los indefensos, el que le da para el pobre, etcétera, todo lo que hablamos, ¿por qué tanto? Escuchen, queridos hermanos, Mezrat Hashem, qué sentimiento quiere darnos David Amélez, el primero, que es muy importante, muy, muy importante, mira lo que hizo Dios en este mundo, hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay e hizo el mar y todo lo que hay dentro del mar y ya se lo hizo y entonces que escuchen bien debes de sentirse, debes de sentirte dichoso, ¿sabes por qué? Porque ve como Dios es pura generosidad, Dios es pura bondad y por lo tanto quien se apoya en él se apoya en aquel que es pura bondad, queridos hermanos, hay mucha gente que en una ocasión te ayudó, pero tal vez en la segunda te va a decir ya me pediste o en la tercera te va a decir ya me agarraste de barco, hay gente que es muy buena y trata siempre de ayudar, pero no siempre puede ayudar y no siempre tiene el tiempo de ayudar y no siempre tiene la capacidad de ayudar, hay de todo, hay gente que de alguna forma hoy no y de repente mañana lo agarraste de buenas y sí, pero no sabes, pero hay uno que es bueno, generoso, bondadoso, siempre, siempre, en él no hay fuera de bondad y todo lo que sale de él es bondad, aunque hay muchas cosas que no entendemos por qué, pero todo lo que sale de él es bondad y cómo sabes, pues nada más ve el mundo, ve el mundo, ve cómo el mundo está lleno de bondad, no hay películas a color blanco y negro, eso era antes, todo es a color, película me refiero, toda la vida la gente vio a colores, Dios pudiera haber creado el mundo en blanco y negro y a Hazaco Baruj, ves colores, cada uno disfruta de su color, cada persona disfruta de los paisajes, el mundo se ve nuevo, se ve increíble, el mundo no se ve viejo y todo lo que funciona el hombre y todo lo que hemos hablado, Dios es tan generoso, no vas a confiar en ese generoso, creó una tierra que tiene pan, tiene vestimenta, tiene para construir casa, tiene todas tus necesidades, hay un mar donde de ahí salen todas las lluvias, nada más del mar y no van a interrumpir las lluvias en términos generales, hablando de generalmente, hay fuente de parnazapa mucha gente, los pescados y de por sí también fuente de alimento y de otras cosas más y dudas de él te apoyas más en la gente y no te apoyas en él, dice David Amélez, quiero quiero que sientas en el corazón, no nada más porque tienes que apoyarte en Dios, no nada más perdón, no nada más apóyate en Dios, sino quiero que sientas por qué tienes que apoyarte en Dios, por qué vale la pena apoyarte en Dios, la respuesta esta es, porque es el todo generoso, porque es el puro bondad, pura bondad de su vida y de dónde ves la bondad de Dios, en la pura naturaleza nada más te das cuenta de la bondad de Dios, ahorita queridos hermanos, está haciendo frío, está haciendo frío, pero en la mañana sales al solecito como siente uno, imagínense que Boreolán pudo haber hecho un mundo sin sol y nada más cúbrete y ponte abrigos tras abrigos y ponte este guantes y ponte orejeras y ponte no, Dios puso un sol, un sol hermoso, un sol que calienta, un sol que te da un placer, hay que pensar, hay que pensar la bondad de Dios y por lo tanto en Él te debes de apoyar, ese es número uno, la vida Melech lo que quiere es que te apoyes en aquel que es pura bondad y no en aquel que depende del humor, de la posibilidad, de la vida, si está en vida o ya no está, ese es número uno, dos, la palabra de Dios es emet, a shomer emet le olam, Dios guarda el emet, o sea, su palabra es le olam, no hay uno que pueda guardar el emet como Dios y la realidad es de que Dios ese emet lo mantiene todo el tiempo sin parar y Él lo va a cumplir, eso es a shomer emet le olam a kadosh barujú guarda ese emet y no lo va a dejar de cumplir en ninguna forma, por eso decimos en Rosh Hashanay y en Kipur le olam adonai debar ha mitzav bashamayim quiere decir siempre la palabra de Dios está firme en el cielo la cosa no va a cambiar queridos hermanos la naturaleza no va a cambiar no depende de nuestro de nuestros actos la naturaleza me refiero el sol la luna las estrellas el agua la naturaleza los pescados la fa todo no va a cambiar Dios prometió como decimos en la Torah y así fue así fue y no se va a quitar esa palabra de Dios por lo tanto es muy importante que la persona vea con quien se está apoyando el mundo no se explota el mundo continúa en cada momento porque hay un capítulo muy conocido que le llaman Halel Agadol y tiene 26 26 26 es lo que suma el nombre de Dios y ese número 26 significa Ki Le Olam Hasdo 26 veces te repito en eternamente será su generosidad él no va a cambiar y no depende de humor y no depende de nada el mundo continúa el mundo sigue Ki Le Olam Hasdo Ese es número 2 Número 3 queridos hermanos hay gente que dice pero hay de alguna manera mucha injusticia y hay mucha gente que tal vez hubo cosas injustas con ellos y nadie se ha cobrado o sea como quieres que me apoye en Dios cuando yo estoy viendo que todavía ese indefenso el quien le hizo algo como que se salió con la suya y el indefenso se quedó perdido como dicen muchos se ve que la maldad ganó y que la maldad se quedó entonces como yo voy a confiar en un Dios cuando estoy viendo que no hay justicia dice David Amélez no te equivoques si hay justicia solo que tú no la ves al momento tú quieres ahorita la justicia y Dios espera Dios espera porque Dios quiere que haya libre albedrío Dios quiere que la persona recapacite Dios quiere que la persona haga Teshuvah pero el que no hizo Teshuvah y el que no se puso las pilas como debe de ser tarde o temprano como trataste te van a tratar como te comportaste te van a cobrar hay una factura pendiente que la vas a pagar no hay se salió con la suya y por lo tanto confía en Dios que tarde o temprano así va a ser así va a ser ahora quiero destacar algo muy importante no que la persona desea el mal a la gente sino estamos hablando que yo me apoyo en uno que la justicia tarde o temprano va a llegar y por lo tanto yo no no voy a dejar de esperanzar en Dios porque tarde o temprano la justicia va a llegar queridos hermanos paró tarde o temprano cayó y al final se ahogaron todos los mitzidim la apagaron tardó muchos años la esclavitud que vamos a comenzar la perashá de la semana tardó muchos años queridos hermanos muchos años pero tarde o temprano llegó y los 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 siete pueblos en el Israel tarde o temprano cayeron sanjarib que se metió con am Israel tarde o temprano cayó cayó sanjarib melejashur cayó nebuchad netzar cayó no hubo uno que se metió con el am Israel y al final no cayó que creen ahashveros cuando amán le dijo vamos a destruir a este pueblo que le dijo ahashveros a amán que le dijo me temo del dios que ya demostró que el quien se mete con su pueblo al final termina cayendo y amán le dijo ahashveros no te preocupes él ya está dormido ya está viejito él ya no te va a hacer nada pero dios tardo temprano actúa queridos hermanos abran los ojos y pónganse a ver en su momento se vio que se levantó se levantó la shoah se levantó la inquisición se levantó los progroms se levantó las cruzadas pero vamos a hacer una pregunta y vamos a aterrizar tardo temprano el yehud adónde está y esas naciones ese pueblo ese levantamiento adónde está quien se quedó en historia y quien sigue firme y sigue en pie am israel am israel dios hizo un pacto con abraham abinu y no nos ha fallado dios hizo un pacto con ibrahim y le dijo voy a cuidar a tu pueblo y tu pueblo será la luz en todas las naciones señoras y señores aquí está el am israel y por lo tanto dice david am melej no dudes de aquel que al final va a hacer justicia entonces repito no te apoyes en aquel que piensas que si hace justicia y no en aquel que piensas que no hace justicia me apoyo en este hombre porque sé que va a ser justo pero con dios no estoy viendo justicia dice david amelej no te equivoques él va a hacer justicia como la ha hecho todo el tiempo y no te apoyes en aquel que piensas que si hace justicia porque puede ser que no tenga tiempo puede ser que no tenga capacidad puede ser que hoy está aquí mañana ya no está puede ser que aún no esté de humor y no te quiera tratar apóyate en quién apóyate en dios que al final él sí hace justicia él sí la hace y no pienses que no la va a hacer porque realmente así es pero tú ves el mundo así pero tú no ves el mundo amplio con toda una vida qué pasó al final desgraciadamente queridos hermanos es muy doloroso cuando llegamos a ver gente que hace daño a gente inocente vamos a decirlo así y nadie supo quién fue nadie supo quién lo hizo pero hay uno allá arriba que sí sabe y hay uno allá arriba que sí se encarga de ellos y sí hace justicia cuál es la justicia no la viste cuál es la forma cómo se cobró no la supiste pero ten confianza que esa justicia está y esa justicia no se fue hay un dios allá arriba que ve y observa todo y la justicia está y como tratas serás tratado como fue tu conducta será la conducta de la vida hacia ti nadie desea mal a nadie pero que tampoco la gente diga que el mal salió victorioso y no hubo nada y por eso me tengo que ir delante de la gente para que haga justicia no es así no es así sino real real la justicia quién es el que la hace la hace a Kadosh Baruj Hu número cuatro Dios es el que da el pan a los necesitados hay mucha gente y más hoy en día que necesita desgraciadamente por esta situación que estamos pasando y la persona debe de sentir confianza que Dios no los va a abandonar Dios no los va a abandonar y es increíble como hay organizaciones queridos hermanos que se levantan en el mundo entero y Dios no te deja solo Dios está detrás y te ayuda en México como se levanta una organización que se llama Lemazon juntándose todos los grupos pequeños para hacer algo fuerte y para ayudar y hacer más despensas señoras y señores donde menos nos esperábamos se hizo un charity para esta organización y se juntaron millones de pesos millones de pesos cuando no se veía por donde en una situación complicada no es increíble Dios no va a abandonar a nadie Dios está ahí detrás de y cuando menos esperas donde se vea el éxito ahí Dios está de repente le quieres tocar a una persona y te dice hoy hoy son momentos ahorita son momentos de que me pidas cuál es la respuesta la respuesta es si le pides a él la contestación te va a desmoralizar pero si tú estás con Boreolam para él hay imposibles ni en la pandemia ni en las situaciones más críticas Dios manda Parnasá dijo una persona ¿cómo te atreviste? le preguntó uno al otro ¿cómo te atreviste a subirte a un barco en aquella época en Europa que lo llevó a Eretz Israel y le pidió al capitán lléveme aunque sea en tercera clase y le dijo órale pues te llevo pero no hay comida no te voy a dar nada de comida le preguntaron a él ¿cómo te subiste al barco sin comer? ¿quién te va a dar comida? y les contestó este hombre si yo dudaría de Dios que me puede mantener nada más en la tierra y no en el barco ya no le serviría yo a Dios le sigo sirviendo porque él me puede mantener tanto en tierra firme como me puede mantener en el barco y les dijo ahí está que llegué a Eretz Israel en semanas de viaje y no me morí de hambre ¿cómo? porque Boreolam es el que da pan él es el que da el pan pero si yo me apoyo en la gente cuando me diga no entonces sabes que mejor no viaja cuando me diga no hay ahorita esa época de pandemia entonces ¿cómo le voy a hacer? pero cuando yo sé que el que lo da es Dios y no importa si es época buena o no porque en sus manos siempre hay oportunidad estoy tranquilo estoy tranquilo pero con la gente ¿cómo voy a estar tranquilo? cuando es época de pandemia la gente va a decir no ahorita no puedo ¿cuánta gente ha suspendido mensualidades? ¿cuánta gente ha dejado de pagar un poquito su arijá? y la que y la está al pie del cañón porque saben que Dios es grande y saben que si no va a salir de acá va a salir de acá y la idea es vamos para arriba eso es lo que David Amélez quiere que la persona trabaje y por eso David Amélez quiere destacar de una sola vez estos detalles ve lo generoso que es Dios ve como Dios su palabra es ley ve que Dios si hace justicia ve que Dios es el que mantiene lo único que tienes que sentir que es es confianza en Dios en otras palabras queridos hermanos una sola frase con Dios nunca vas a estar solo mucha gente me ha dicho de repente entonces va usted a viajar solo no mi esposa me dice pero no te vayas solito yo nunca estoy solo nunca entonces ¿con quién vas a estar? con Allah nunca estoy solo nunca estás solo siempre vas a estar acompañado dice el comentarista Rashid en Masehe Shabbat ¿quién es el mejor amigo del hombre? no el perro ¿quién es el mejor amigo del hombre? el fiel compañero del hombre Dios no abandones a tu mejor amigo ¿quién es tu mejor amigo? por eso nunca vas a estar solo es lo que quiere David Amélez de nosotros si vamos a apoyarnos en esto vamos a ser otras personas en la vida y nos vamos a sentir con más paz y con más tranquilidad que Boreolam bendiga no preocupéis queridos hermanos la vacuna va a llegar va a estar con su ayuda la vamos a tener con calma no nos amontonemos no nos preocupemos va a llegar el momento Dios nos va a apoyar que pronto Hashem y Baraj quite toda esta maguefá y que Boreolam mande refuaje a los que necesitan en particular pido por Marji Batzari y Boreolam y Teresa Batsofía cuídense mucho queridos hermanos los quiero mucho que descansen y que tengan un sueño placentero todos pueden prender sus audios habla muy bonito Rav gracias todo bonito hermosa clase todo lo bueno gracias Rav gracias Rav gracias 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 cuídense mucho don Jacobo todo lo bueno Zuzu igualmente hola Reina como están muy bien saludos gracias gracias igual Mary todo lo bueno gracias cuídense mucho hasta mañana todo lo bueno gracias